¡Barranquilla! ¡Tú lo pediste! ¡Y por segunda vez! ¡La Picotera! Homenaje al solista, directamente desde Cartagena, el Rey de Rocha Y jugando de local, el Caribe y el Caribeño Este 22 de octubre, desde las 5 de la tarde, parqueadero del Estadio Metropolitano ¡La Picotera! ¡Gánate tu boleta! ¡Escuchando Tropicana! ¡La Picotera! Un evento para mayores de edad ¡Oíste!